Es el partido que más ha pregonado el Estado de Derecho, que haya una democracia auténtica y ahora estamos ante la realidad de que tras 12 años de partido nacional ha habido un deterioro enorme de las instituciones debido a que ellos sistemáticamente trataron de introducir leyes contra la impunidad, sacaron la maxi, compraron la corte, compraron la corte desde el momento en que la eligieron la mayoría de los magistrados y han hecho de las instituciones jurídicas unas instituciones venidas a menos. Entonces de lo que se trata ahora es de elegir una corte con gente decente de todos los partidos, de los partidos que tienen bancada grande, pero que además trate de rehacer el sistema de justicia para justamente evitar que hayan gobiernos como el que acaba de pasar, porque cuando falla la justicia entonces se viene todo abajo porque podemos tener hasta un presidente narco y no pasa nada. Entonces de eso se trata, de que el sistema de justicia sea un sistema vigoroso, sea un sistema que juzgue a cualquiera. Es importante porque parte de esa elección encierra la estabilidad del país. Acuérdense que ahorita extrañamente el presidente de la corte de Juan Orlando, porque es cercano de Juan Orlando, ha admitido inusualmente unos recursos que ya habían dicho que eran inadmisibles y que normalmente el presidente nunca se pronuncia sobre eso, ni nunca da declaraciones, ustedes lo saben, porque sale él, que no es parte de la sala de lo constitucional, a decir que van a admitir eso. Entonces están metiendo un problema al país de inestabilidad con el objeto de que no venga una nueva corte y les meta un juicio a todos esos funcionarios corruptos que están huyendo del país, que hay como 30 o casi 40, más el problema de Juan Orlando que está afuera, y quieren de cualquier manera utilizar esta elección para hacer con el Partido Nacional que controlan y que no quieren que se renueva un escudo para proteger. ¡Gracias!